Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Recordemos lavarnos las manos todo el tiempo. Sé que estamos cansados de este tema de la pandemia, pero yo quiero decirles que ya falta poco. Ya hay muchas luces, hay que robarle a papá Dios para que los señores que están trabajando con la vacuna tengan éxito. Vamos a seguir hoy con la clase de decimales. Ya empezamos y ya hemos hecho un pequeño trayecto con decimales. Recuerden que ya aprendimos que era un número decimal, que es ese número que está compuesto por un número entero y un número decimal. Que se llaman decimales porque arrancamos a partir de las décimas y que como dato curioso siempre, siempre tienen una coma después del número entero. Aprendimos a comparar los números decimales y nos enseñaron dos trucos. Un primer truco que era colocarlos en línea vertical para poder observar y analizar qué número es mayor o menor. Y el segundo truco, alinear o nivelar con ceros los decimales que nos hicieran falta. Ya hicimos un récord débil. Esto es lo importante en este momento para aprender cómo sumamos o cómo restamos decimales, que es el tema que vamos a ver hoy. Fácil. Suma. Resta. Desde el grado primero venimos sumando y restando. Luego no es un tema nuevo para nosotros. ¿Qué es lo diferente en esta oportunidad? En esta oportunidad nos van a decir que sumemos dos o más números decimales. Los tenemos en línea horizontal. Primera regla. Primera regla. Mientras tenemos práctica. La línea horizontal volvamos a vertical. ¿Qué es lo importante aquí? Que el número esté alineado de acuerdo a su posición. Unidades debajo de unidades debajo de unidades. Centenas debajo de centenas. Pero la más importante. La coma siempre tiene que ir en la misma línea. Si corremos la coma vamos a perder todo el ejercicio. Y hacemos la suma normal. Dos más dos. Cuatro. Uno más uno. Dos. Cinco más tres. Ocho. Tres más cero. Tres. La coma se va a respetar en el mismo espacio que la tenemos. De manera que el resultado será el mismo de la suma solo que agregándole la coma en el mismo espacio que tenemos. Básico. Háganos otro ejercicio. Otro ejercicio sencillo. Vamos a sumar veinticinco coma ocho más ocho coma tres. Pongámoslo más difícil. Abreguémosle un cero. Primero que les dijeron. Línea vertical mientras cogimos práctica. Siempre el primer número será el más grande. Aunque comenzamos en la suma no va a tener diferencia. La coma debajo de la coma. Miren aquí la importancia. Si yo corro la coma la suma nos va a cambiar totalmente y nos quedará mal. Hagamos el ejercicio. Me equivoqué y coloqué el ocho en un espacio corrido. Y como no veo orden yo puedo decir que esto es así. Que tres más cero es tres y que ocho más ocho es dieciséis. Y que el cinco más uno da seis y que el dos es dos. Esto está malo. Porque resulta que ocho antes de la coma es un número entero y no lo puedo mezclar con los decimales. Por eso es importante que respetemos siempre el orden de cada número. Ocho es el número entero que va antes de la coma y tres es el número decimal. ¿Hay más decimales? No. Luego el cero que son las centésimas está solito. Pero las décimas si hay dos números para sumar. Ocho y tres, ojo en este truco, la suma es igual. Ocho y tres, once, uno y llevo uno. Uno y cinco, seis. Seis y ocho, catorce. Cuatro y llevo uno. Uno y dos, tres. La suma es igual. Se tendrán en cuenta todos aquellos números que lleven y que sean adicionales. La coma se respetará. Pasa exactamente ahora con la resta. Hagamos un ejercicio de resta. Y en la resta es cuando más cuidado tenemos por aquello de los números que nos prestan. Igual. Los números los alinearemos de manera vertical, solo que esta vez haremos una resta. Respetando la posición de cada número. Cero menos cero, cero. Ocho menos tres, cinco. Posición de la coma. Cinco menos ocho. ¿Se puede? No. Me toca decirle al vecino que me preste uno. Quince menos ocho, siete. S le prestó a S y yo he convertido en uno. Uno menos cero, uno. Exactamente igual. ¿Ven lo fácil que es? Son las mismas reglas de la suma normal o de la resta normal. Los números que prestan o los números que reciben. Lo importante es tener siempre la precaución de que la coma esté en el mismo lugar. El orden aquí es clave. Así que chicos, las matemáticas sí o sí nos exigen orden. Ténganlo muy pero muy presente. Espero que me hayan entendido. Recuerden que el video lo pueden ver muchas veces. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.